Hola amigos de YouTube, soy elstev41. En esta ocasión les mostraré una distribución de Linux transformada de tal manera que quedara similar a Macos Mojave. Para esta ocasión, usaré la distribución KDE Neon con el escritorio de Plasma 5. En la descripción del vídeo les dejaré el tema usado así como los objetos del panel y otros programas como el DOC. Ahora les mostraré cómo quedó todo. Para empezar, tenemos la pantalla de inicio de sesión, con detalles similares a la original. Ya tenemos el escritorio cargado. Veamos a continuación varios de sus aspectos. Por un lado tenemos el DOC tradicional, con aplicaciones ancladas así como las que pueden estar en ejecución. Vamos a abrir algunas aplicaciones a ver qué tal se ven, empezando con el gestor de archivos que usa KDE aunque estilizado para la ocasión. Aquí tenemos el menú global de Macintosh junto con el nombre del programa activo. Cabe mencionar que también se encuentran instaladas las fuentes de San Francisco, usadas por Mac. ¡Adiós! 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 Aquí tenemos el Launchpad. Probemos ahora algunos programas conocidos, a ver qué tal se ven. Firefox se ve bastante chido con el tema Black. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno, esto sería todo. Espero que te haya gustado este video, si lo deseas no olvides comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.